Concibió máquinas voladoras, ingenios bélicos o instrumentos de recreo. 500 años después, su vida y obra nos sigue fascinando. La curiosidad insaciable de Leonardo da Vinci es el hilo conductor de una muestra en el Paseo de Sisebuto, en la que descubrir la figura de este personaje del Renacimiento, más allá de su genialidad. Y queremos mostrar a los visitantes el pensamiento de Leonardo y su modo de afrontar la vida. Queremos despertar en los visitantes esa curiosidad y ese querer saber más, observando y experimentando. Intriga, aventuras, humor, ¿a quién no le ha gustado de niño una buena novela de misterio? Diego Fernández Sández ha querido llevar al papel una de las historias que ideó siendo niño y titularla Jenny Hill y el caso de los tres diamantes. Aprovechó los meses de confinamiento para escribirla y por fin ha podido presentarla aquí en Toledo. Hace bastantes años escribo teatro, comedia, un poco en el estilo salvando las grandes distancias con mi maestro Javier Foncela, Miura, Afonso Paso y esa época, ese tipo de comedia. Y precisamente de ese teatro, de esa afición por la comedia, ese amor por la comedia, nace luego la escritura de obras infantiles o obras de adultos basadas en la comedia. Afanés Toledo es una entidad sin ánimo de lucro que nació en el año 2004. Su objetivo siempre ha sido el mismo, dar cobertura asistencial a menores con discapacidad psíquica, física o sensorial, pero también apoyo a mayores para que puedan acceder al mercado laboral o incluso independizarse en un piso tutelado. Una labor diaria que lucha por la plena integración de las personas con discapacidad. Ahora los niños con los que empezamos, que eran más pequeños, ya son adultos o jóvenes y cambian las necesidades, el enfoque que queríamos darlos, ahora tenemos que enfocarnos hacia otras cosas que necesitan, más de inserción laboral, más de trabajo de otro tipo de actitudes. La llaman la enfermedad de las mil caras, cada paciente cursa de manera distinta y los síntomas pueden ser muy variados, de ahí la complejidad para su tratamiento. Hablamos de la esclerosis múltiple, una patología que afecta a dos millones de personas en todo el mundo. Pero lo más importante es mantener lo que ya tienen. Y como yo siempre digo, pues enseñarles también trucos para que puedan seguir siendo autónomos, aunque sean con ayudas técnicas como bastones, con antiequinos, pero que sobre todo pues que no se echen atrás, siempre pues que ayudarles a encontrar pues el agujerito por donde meterse para seguir siendo funcionales. El Parque de Safón se convertirá este fin de semana en un lugar para reivindicar un tajo limpio. Hace 50 años que la contaminación y el escaso caudal del río provocaron que el ayuntamiento tuviera que tomar una difícil decisión, prohibir el baño en sus aguas. Por ello es el momento de unir fuerzas y alzar una sola voz frente al atentado que sufre el río desde hace tantos años. Un festival en torno a la ribera del Tajo con música, talleres, deporte y gastronomía para pedir el fin del trasvase y la contaminación. Concienciación, sensibilización, punto de encuentro de la sociedad toledana en torno a sus riberas y a su río. Música, deporte, cultura, gastronomía, pero sobre todo, y esto creo que todos estamos muy de acuerdo, jornadas reivindicativas en torno a la situación del río. La obesidad se está convirtiendo en una verdadera pandemia en las últimas décadas. En España esta enfermedad afecta al 16% de la población adulta y en Castilla-La Mancha se supera este porcentaje que se sitúa por encima del 20%. La Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida pone el foco de atención en la necesidad de no estigmatizar la obesidad para poder abordarla clínicamente lo antes posible. Realmente Castilla-La Mancha está un poquito por encima de otras comunidades de España. Entonces, bueno, pero yo creo que como la obesidad no hay que estigmatizarla, tampoco hay que estigmatizar las comunidades. Tiene que ser una solución global y para eso yo creo que la Sociedad de Cirugía va a poner todos los medios porque está en todos los ámbitos de la sociedad española. Conserva uno de los mayores conjuntos documentales de España, tanto que es fundamental para entender la historia de nuestro país desde el siglo XVI. A pesar de ello, es un gran desconocido. Hoy les invitamos a cruzar con nosotros el patio del Arzobispado para adentrarnos en los muchos tesoros con los que cuenta el Archivo Diocesano de Toledo. Así comienza Zoom. No se vayan. Cruzar las puertas del Arzobispado, atravesar su patio y encontrarse con siglos de historia. Estas instalaciones de por sí eran el llamado Palacio de Verano de los Arzobispos, son tres plantas, justo encima vive el señor Arzobispo, sus dependencias, y esto sería una especie de Palacio Verano, unas dependencias que desde el siglo XVII se fueron modificando y unas obras recientes en el año 2008 le dieron una estructura ya con criterios archivísticos, técnicos, muy apropiados. Con la dificultad de ir trasladando toda la documentación de legajos a cajas, una labor colosal teniendo en cuenta que aquí se conserva uno de los mayores conjuntos documentales de España. La diócesis de Toledo era prácticamente, desde su carácter histórico, era prácticamente todo el centro de España. Abarcaba zonas de Madrid, de Guadalajara, por el sur llegaba casi hasta Huéscar, Granada, llegaba Albacete, zonas también de Alimétrofe de Ciudad Real, en Plasencia, etc. Toda la historia de Madrid la tenemos aquí hasta 1885, de parroquias, de ermitas, de vida cristiana de las parroquias. Por ejemplo, tenemos un fondo que es el Fondo de Visitas, que es la descripción que periódicamente los visitadores de la diócesis iban realizando por las diferentes parroquias. Y con ello, ¿cómo era la vida cotidiana de la ciudad? Cómo conocer, por ejemplo, que en la calle Alcalá había un café, una tienda, una portería y las correspondientes casas y quiénes habitaban en ellas. Si les gustan las curiosidades, fíjense en este libro de matrículas, donde se recogían las comuniones pascuales de cada año. En la que podemos tener datos biográficos, nos aparecen prácticamente las personas que viven en cada casa, en cada calle, en cada uno de los barrios. O cuarteles, con la terminología de la época, que constituyen esta parroquia. Y es que cada legajo puede guardar una auténtica sorpresa, el relieve de la sede primada, la extensión de su territorio, el papel central de sus cardenales arzobispos, hizo que el archivo acumulara una ingente masa documental que abarca aproximadamente desde el siglo XVI, no sin dificultades. Que se conserve ya no es poco, porque este archivo ha sufrido, creo recordar, unos cuatro o cinco incendios de bastante entidad. De hecho, muchas de las marcas de agua que tienen no son agua, diríamos, este concepto tipográfico, sino marcas de aguas reales de que echaron agua para apagarlo el incendio. Y entre sus joyas, las constituciones sinodales de 1497, promulgadas por el cardenal Cisneros y unido a este valioso documento. Tenemos aquí el proceso del cardenal Cisneros, llevado a cabo en una primera fase, en siglo XVII, y en otra en siglo XVIII, en la cual veis el volumen también que abarca todo lo que son los procesos de canonización o de beatificación. Pero también un manuscrito que recoge los privilegios concedidos al cardenal don Pascual de Aragón, en el que nos sorprende esta bella ilustración. Su madre, la reina regente Mariana de Austria, a la que podemos observar vestida con tocas de viuda. El rey Carlos II viste la española, con este traje negro, y vemos abajo el blasón de la monarquía, en el que todavía aparece Portugal. Detrás tenemos al cardenal Pascual de Aragón, orando junto al rey, detrás del rey, ante la imagen de la Virgen del Sagrario. Porque un archivo de estas características es una labor de siglos. Para que os hagáis ideas de este trabajo, un servidor lleva aquí más o menos desde el 2016, unos seis años, y he catalogado más o menos esta parte de aquí, de aquí hacia allá. Y nos quedan entonces este fondo que tiene 2.200 cajas. Y eso que este fondo no es de los más amplios. Tan desconocido el archivo diocesano como minuciosa la labor de los que allí trabajan. Un patrimonio documental que juega un papel esencial en la salvaguarda de nuestra memoria. Y eso que solo les hemos mostrado una mínima parte. Tratar la discapacidad en su conjunto sin distinguir la patología. Es lo que diferencia a FANES Toledo de otras asociaciones de la ciudad centradas en una específica. Con este objetivo nació hace 18 años, gracias al empuje de un grupo de familias que no encontraban el lugar idóneo para tratar a sus hijos desde una perspectiva multidisciplinar. Para conseguir prestar esos apoyos que necesitaban nuestros chicos, que muchas veces además, como aquí en Toledo los recursos eran escasos, muchos padres los llevábamos a Madrid a centros específicos, y bueno, pues todo era una paliza para los niños. Y luego una cosa que no se trabajaba en ningún sitio, que eran habilidades sociales. O sea, unos con otros, porque bueno, pues es una carencia que tienen muchos, que no saben relacionarse o que tienen problemas de comunicación. En este momento la asociación está integrada por 128 familias, entre ellas Reme, que tiene un hijo de 14 años con múltiples discapacidades, y tras darle el alta a los 6 años en atención temprana del centro base, no sabía muy bien dónde ubicarse. Aquí encontró el apoyo de otras familias que ya han recorrido un largo y duro sendero que otros comienzan a emprender. Me sentí muy acogida, primero sobre todo por el niño, pero luego como padres nos sentimos muy acogidos, muy asesorados y acompañados. En Afanes Toledo se atienden a menores con discapacidad psíquica, física o sensorial, o un trastorno que afecta a su aprendizaje y desarrollo evolutivo normal, con la finalidad de que estos niños reciban una atención adecuada a sus necesidades, ya que la sanidad pública no atiende a los enfermos crónicos. Y estos necesitan ayuda durante el resto de su vida, por eso en esta asociación van más allá. Ahora los niños con los que empezamos, que eran más pequeños, ya son adultos o jóvenes y cambian las necesidades, el enfoque que queríamos darlos, ahora tenemos que enfocarnos hacia otras cosas que necesitan, más de inserción laboral, más de trabajo de otro tipo de actitudes. Casi todos ellos han sido escolarizados en centros escolares ordinarios, donde aprenden, además de los contenidos escolares, a convivir con el resto de los niños de su edad, porque su objetivo y su lucha es la plena integración, para que en un futuro logren una vida lo más normal posible y sean capaces de vivir de manera autónoma en aquellos casos en los que sea posible. A ver, si hace 40 años le dicen a los padres, aquellos pioneros, que los hijos iban a estar de reponedores o iban a poder ir a la universidad con los apoyos, pues la verdad que hubiesen dicho eso, no. Yo creo que hay que ir a ello y en el futuro, pues sí, ir ganando poco a poco cuotas de inclusión y de mejora para nuestros hijos, por supuesto. Niños con los que se trabaja diariamente y de forma adecuada sus capacidades, para que se conviertan en adultos responsables con un medio de vida y una familia si eso es lo que desean. Y por ello todos debemos aportar nuestro pequeño granito de arena, padres, colegio y sobre todo la sociedad para conseguir una normalización real. A todos nos han gustado de niños las novelas de misterio, esas que nos hacían pasar las páginas casi sin darnos cuenta, intentando llegar cuanto antes al desenlace final. A Diego Fernández Sández también, solo que en su caso, además de un pequeño lector, también fue un pequeño escritor. Y gracias a una de esas historias, nos presenta ahora a Jenny Hill. Es una niña muy lanzada, con mucha autodeterminación. Una niña con mucha fantasía, una niña muy imaginativa, con un punto de inocencia infantil, evidentemente. Se mezcla esa inocencia con ese descaro. Y una niña que le encanta, le chiflan las novelas de detectives. Yo soy detectivesa. Sí, detectivesa, como suena. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Sabéis quién era Sherlock Holmes? ¿Cuarot? Aquellos hombres resolvían todo tipo de casos misteriosos. Robos, asesinatos, secuestros, atrapaban a espías y todo ello tan solo. Con la ayuda de su cerebro y una lupa. Ellos fumaban en pipa. Y yo como piruletas. Una niña tan inquieta como para lanzarse a desentrañar el misterio que hay detrás de un robo de tres diamantes en su barrio. Una historia llena de intriga, emoción y mucho humor, escrita precisamente por un comediógrafo. Desde hace bastantes años escribo teatro, comedia. Un poco en el estilo, salvando las grandes distancias con mi maestro Javier Concella, Miura, Alfonso Paso y esa época. Ese tipo de comedias. Y precisamente de ese teatro, de esa afición por la comedia, ese amor por la comedia, nace luego la escritura de obras infantiles o obras de adultos basadas en la comedia. ¿Por qué hace falta poner humor a nuestras vidas y eso que Diego escribió la historia en pleno confinamiento? Jenny Hill y el caso de los tres diamantes se ha publicado en la editorial Palabra y hace unos días se presentó en la Feria del Libro. Esmeralda tiene 47 años, hace 12, subida de un giro inesperado, sentía un hormigue en su mano derecha y tras un rápido diagnóstico, la esclerosis múltiple llegó para quedarse. En primera no sabes, luego después ya con el paso del tiempo ya vas viendo que te afecta un poco más y bueno, es irlo llevando porque la situación cambia. O sea, no de días, pero de un tiempo a no muy largo, pues te va afectando otra cosa y tal y hay que irlo asumiendo, claro. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta principalmente a la población con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, con mayor incidencia en mujeres. Esta patología del sistema nervioso central afecta al cerebro y a la médula espinal. Por ello, cada paciente puede cursar con síntomas diferentes, por lo que el tratamiento siempre es distinto. Como la esclerosis múltiple es la enfermedad de las mil caras, a cada uno se le tiene que tratar de forma individualizada y personalizada. Entonces, a la gente que necesita más asistencia, como enmeralda, pues lo que hacemos es utilizar la camilla y estirar, movilizar y ayudarle en todo lo que necesite, pero siempre que ella haga fuerza para potenciar su musculatura. Cada 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una efeméride muy necesaria para concienciar a la población sobre esta enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo. Una jornada en la que romper las barreras sociales que afectan a las personas que padecen esclerosis múltiple y que hacen su día a día un poco más complicado. Porque me canso mucho y tengo mucha debilidad. Lo que es es como que mis piernas pesan muchísimo, he tenido una sensación de que pesan mucho y apenas puedo caminar. Debilidad muscular, alteraciones de la vista, sensaciones de hormigueo, picazón, pinchazos o entumecimiento, problemas de memoria y pensamiento o de coordinación y equilibrio e incluso fatiga. Pueden ser algunos síntomas que alerten de que algo está pasando. Aunque no tiene cura, no es hereditaria ni es mortal. La esclerosis se puede controlar o hacer que el proceso sea más lento. Pero lo más importante es mantener lo que ya tienen. Y como yo siempre digo, enseñarles también trucos para que puedan seguir siendo autónomos, aunque sean con ayudas técnicas como bastones, con antiequinos. Pero que sobre todo que no se echen atrás siempre. Ayudarles a encontrar el agujerito por donde meterse para seguir siendo funcionales. Una enfermedad que como muchas otras no solo afecta al paciente. La familia suele necesitar también ayuda para procesar este cambio tan radical. En la forma de vida habitual. Por ello, este año la Jornada Mundial va dedicada al cuidador no profesional, que siempre está al lado del enfermo. Cuidados 24-7 necesitan un apoyo incondicional. Entonces, desde Adento, también realizamos con nuestro programa de cuidadores todo el tema de formación, sensibilización, apoyo y acompañamiento. A esta figura tan importante en el día a día de las personas con esclerosis múltiple. Por tercer año consecutivo, el lema de la campaña internacional del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple vuelve a ser Conexión SM con el lema Me conecto, nos conectamos. El objetivo es crear lazos con la comunidad y derribar las barreras sociales que generan soledad y aislamiento social entre las personas afectadas. Una oportunidad para reivindicar mejores servicios, destacar los beneficios de las redes de apoyo y promover el autocuidado. Toledo cumplirá 50 años sin baño en el Tajo con música en la Ribera del Río. Será este fin de semana en el Parque de Saffón, donde se van a desarrollar multitud de actividades lúdico-festivas para conmemorar esta triste efeméride. La música será el hilo conductor de este evento con los conciertos de música por el Tajo y la entrega del disco grabado por 37 grupos y solistas de la capital, gracias al micromecenazgo. Un día para alzar la voz y evitar el atentado medioambiental que sufre nuestro río. Concienciación, sensibilización, punto de encuentro de la sociedad toledana en torno a sus riberas y a su río. Música, deporte, cultura, gastronomía, pero sobre todo, y esto creo que todos estamos muy de acuerdo, jornadas reivindicativas en torno a la situación del río. Una jornada inédita que quiere unir a los toledanos en algo que nunca se había visto en ninguna ciudad, que un problema ambiental genere una respuesta social de la mano de la música. Sobre el escenario, en directo podremos ver a Carlos Ávila, a Pilar Mocxó, Quique Calzada, Joy Cole, Aljibe o Lucía Santiago, pero también talleres sobre la biodiversidad del río, juegos infantiles y deporte. Recordar a todos los estamentos públicos estatales y europeos y a donde haga falta que en 50 años son demasiados, que no podemos estar más tiempo así y que la sociedad toledana en conjunto está unida para lograrlo. Además, durante todo el fin de semana se podrá disfrutar de un gran espacio gastronómico donde los productos de la huerta y de las riberas del Tajo serán los protagonistas. Música Mantener la figura por encima de la salud no es un hábito de vida saludable. Estar gordo o delgado se ha convertido hoy en día en una obsesión para la mayoría de la sociedad y todo ello puede provocar muchos trastornos alimenticios, pero sobre todo puede suponer que una persona que padece obesidad alargue en el tiempo su tratamiento por considerarlo únicamente un problema estético. La obesidad es una enfermedad muy compleja y se está convirtiendo en una verdadera pandemia en las últimas décadas. En España afecta el 16% de la población adulta. En Castilla-La Mancha el porcentaje aumenta, sobre todo en niños. Que nos pone por encima del 50% la obesidad, no solo la obesidad sino también el sobrepeso en Castilla-La Mancha, 52%, un poco por encima de los niveles españoles, pero nos pone en la obesidad infantil un índice que es del 10,2% de obesidad que preocupa y ocupa mucho a esta administración. Se calcula que la obesidad en nuestro país consume el 7% del gasto sanitario total, es decir, unos 2.880 millones de euros al año, el 68% de todo ello en fármacos. Los datos globales de España es un dato global, pero si nos vamos a comunidades autónomas, pues eso, desgraciadamente Castilla-La Mancha está un poquito por encima de otras comunidades de España. Pero yo creo que como la obesidad no hay que estigmatizarla, tampoco hay que estigmatizar las comunidades, tiene que ser una solución global y para eso yo creo que la sociedad de cirugía va a poner todos los medios porque está en todos los ámbitos de la sociedad española. Pero no podemos equivocarnos, el 60% de la obesidad tiene carga genética, no es tan solo un problema estético. Puede provocar otras patologías asociadas como diabetes, cardiopatías, apnea del sueño o hipertensión arterial. Por ello, es básico no estigmatizar el sobrepeso. Lo que no da resultado es quedarse mirando al paciente que tiene un índice de masa corporal muy elevado, como diciendo, es culpa suya, es responsabilidad suya. Hay que sacar al paciente del anonimato, hacer la obesidad de una enfermedad visible y ayudarle desde el punto de vista terapéutico de todo lo que nosotros disponemos. Asuntos que se están tratando estos días en el XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas que se está desarrollando en Toledo. Aquí la cirugía bariátrica se posiciona como uno de los tratamientos, aunque no la cura. En Castilla-La Mancha existen siete unidades de obesidad mórbida a cargo de 23 cirujanos. En el año 2019 se realizaron 150 operaciones de cirugía bariátrica en la región y en lo que va de año se ha intervenido a 52 pacientes con esta patología. Eso sí, aún hay 105 personas a la espera de poder realizarse este tipo de intervención. Hemos escuchado en infinidad de ocasiones que fue la encarnación perfecta del ideal del hombre del Renacimiento. Pero la definición le queda corta. Excepcional dibujante elaboró teorías científicas sobre la perspectiva, la anatomía o el color, y fue capaz de concebir máquinas inimaginables en su época, excepto en su mente. Hasta el 16 de junio, en el Paseo de Sisebuto, la demostración de su curiosidad insaciable. Y queremos mostrar a los visitantes el pensamiento de Leonardo y su modo de afrontar la vida. Queremos despertar en los visitantes esa curiosidad y ese querer saber más, observando y experimentando. Pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, los logros de Leonardo son el denominador común de la inteligencia y la sensibilidad. Las maquetas a escala real de la muestra son interpretaciones fieles de sus dibujos originales. Y gracias al APP podremos ver qué aspecto tenían con los materiales originales y cómo se movían. Una exposición para observar, pero también para experimentar. Y aquí en el interior tenemos diferentes juegos interactivos que nos van a hablar de la importancia de la observación, de la imaginación, de lo importante que es cuestionar una y otra vez las ideas que nos vienen dadas. Jugar para comprender, experimentar para crear. Leonardo da Vinci observa, cuestiona, experimenta. Es el mejor camino para ampliar nuestra visión de esta singular figura del arte y de la ciencia. ¿Cuál fue el secreto de su imaginación? Vayan a descubrirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!